A finales de la semana pasada circuló la información de que varios empresarios de Nueva York estaban muy molestos con Antonio Santos y Don Miguel, eso está caliente señores, porque supuestamente dejaron pérdidas a sus negocios por los altos costos de sus honorarios y lo poco que en relación a eso se produjo en los eventos. Se dijo que el artista urbano cobra hasta 20 mil dólares por presentaciones y que el majimbe de la bachata cobra 50 mil. En ese sentido, en el día de ayer, Don Miguel pidió a los promotores de música en la ciudad de Nueva York establecer un acuerdo con los propietarios de establecimientos de diversión a fin de que los artistas no resulten para nada afectados por los costos operacionales. En la entrevista que le hiciera a Jochi Santos en su programa de televisión, Don Miguel dijo que existe una real distorsión en los precios para las contrataciones y que eso nos afecta a ellos, así como al público. Según él, dueños de bares y discotecas contratan artistas internacionales y les pagan muy altas sumas de dinero, mientras que los dominicanos quieren siempre tener un regateo en su cotización.